Muy buenas a todos, jugadores, jugadoras, bienvenidos un día más a las noticias de videojuegos y como bien dice el título, hoy os quería traer una cosa que os tenéis que correr porque a las 6 de hoy de la tarde se va o sea, es un regalo que nos hace Last of Us 2, ¿vale? un videojuego que como sabéis es muy esperado y que va a salir de aquí a un tiempo y han querido hacernos un regalo, por eso estoy preparado aquí con la Play porque os quiero enseñar lo que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Playstation y Last of Us nos hacen este regalazo os vais a temas, os vais a seleccionar tema y hasta hoy a las 6, solo dura hasta las 6 de la tarde y lo quitarán tenéis un regalazo que está por aquí tenéis que ir de temas a buscar en Play Store, ¿de acuerdo? y después de darle en buscar a Play Store veis que lo tenéis aquí, ¿vale? el número 6, 7, el 8, ¿vale? en el 8 lo tenéis aquí, tema gratis, The Last of Us 2 os hace este regalo hasta las 6 de la tarde y luego lo quitará aquí os quería dejar esta noticia para que la disfrutéis descargarlo, nada más veáis el video y disfrutadlo, vamos allá lo voy a descargar aquí delante para que lo veáis y vamos a ver qué tal está y así también podéis comprobar si lo queréis o no lo queréis, ¿vale? como veis a mí me va rápido descargándolo no tarda mucho lo vamos a poner y vamos a comprobar qué tal está fijaros que ocupa 39 mira, fijaros, este contenido será gratuito desde las 5 del 26 de septiembre hasta las 5 del 27 de septiembre tras este periodo costará 2,99 por eso aprovechar, daros prisa si no, lo tendréis que pagar y ahora es gratis vale, pues una vez aquí ya nos vamos de nuevo a lo que serían los ajustes y en ajustes nos vamos de nuevo a temas seleccionamos un tema yo tengo puesto el de Good of War que me encanta y ahora sí, vamos a verlo qué tal está vamos a aplicarlo y ahora sí, ya lo tenemos puesto ya lo tenemos puesto vamos a ver qué tal está fijaros, aquí lo tenéis es dinámico además es un tema dinámico fijaros qué chulada qué chulada cómo sale todo fijaros qué bonito fijaros que la chica incluso pasa al primer puesto de vez en cuando o sea, muy guapo el tema dinámico de hecho creo que lo voy a dejar un tiempo puesto pues aquí lo tenéis este es el tema dinámico que nos regalan daros prisa o si no tendréis que pagarlo si os gustó la noticia dadle like suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo un saludo chau chau chau